Hola miembros y miembras, piardes, muchos me habéis preguntado muchas veces, me habéis preguntado Jorge, está hecho daño la lluvia en el campo y este es el daño que han hecho, ¿vale? Esto no es daño ni nada, ¿vale? El carril, como bien veis, vamos a darle la vuelta a esto Como bien veis, ha metido aquí una de barra, de barro del carajo El vecino puso una alambrada aquí y ha servido de parapeto para acumular todo el barro de aquí, ¿vale? Y dije que a mí, gracias a Dios, no me ha hecho daño ninguno Esto no es daño, esto no es daño Y entonces, por eso, siempre a todos, el que me ha preguntado, le he dicho A mí, gracias a Dios, no me ha hecho ningún daño, ¿vale? El agua este, a mí concretamente, me ha hecho más beneficio que daño Porque esto no es daño y, sin embargo, el agua ha venido para los olivos y para todo Para todo, para el campo, ha venido de maravilla El único daño, ahí tengo yo la casita, ¿vale? Ahí está la casa Esa es una de las 23 casas que tengo Pues esa casa la hicimos entre mi mujer, el Jorge y la Claudia Era muy chiquitilla, chiquitilla, del todo, del todo, del todo ¿Vale? Pero también colaboró Y es daño, como he dicho, ¿vale? Que no es daño ¿Vale? Cuando vine el testarajo de agua que vino Se desbordó por aquí Que se ha desbordado Casi todos los años se desborda Que esto es un... Bueno, esto es del agua que cae De ahí para arriba Que no es arroyo ni nada Y con nada se desborda, ¿vale? Y claro, como le hemos dado el pera arteste que le hemos dado al carril Pues toda el agua se mete ahí Y como está la alambrada de... Del vecino Pues sirve de parapeto Para que toda el agua seque, estanca ahí ¿Vale? Y lo estamos limpiando Lo estamos limpiando Y lo estamos acondicionando Y entonces os lo quería mostrar Para que... Para que... Vierais Los que me habéis preguntado El daño que... Que tenemos Que no es daño ¿Vale? Vuelvo a repetir porque... Algunos... Seguro que van a decir Pero no te da vergüenza decir que es daño Con lo que le ha pasado a los de Valencia O a los de Alora Los de Cártama Entonces por eso... Digo que no es daño ¿Vale? Esto es cosa normal Que... Que suceda Con la lluvia Pero lo quería mostrar ¿Vale? Nos vamos a ir Que vamos a ir a... Al bar que está abierta Y hemos venido a decirle Al maquinista por donde va Las tuberías Ya hemos ordeñado las gallinas Esta mañana Y nos vamos a ir al bar ¿Vale? Venga señores Un saludo Las sed felices Y a currar Que la última camisa no tiene bolsillo Las sed felices señores Vámonos Miembros y miembros Ya estamos rellenando La furgoneta ¿Vale? Para mañana Sobre las 4 de la mañana Vamos a tirar Para Valencia ¿Vale? Vamos a terminar de llenarla Y... Y vamos a dar un... Un... Un viadito ¿Vale? Eh... Ya... Ya os voy contando ¿Vale? Ya os vamos contando Vamos a ver Que... Que hacemos por allí Venga señores Un saludo A sed felices Y a currar Que la última camisa No tiene bolsillo Vamos a ir a ordeñar La... La... La gallina Que se van a tirar La gallina Dos días Sin ordeña Después va... Va a ir un sobrino mío Va a ir a echarle de comer Pero lo que es... Eh... A las cabras Pero lo que es el ordeño Se va a tirar dos días Sin... Sin... Sin ordeña El tiempo que nos vamos a tirar En Valencia Porque no vamos a llegar Y descargar Vamos a intentar De ayudar En lo que podamos ¿Vale? Es un granito de... De tierra Muy poco Pero... Cada uno Según sus posibilidades ¿Vale? Un saludo A sed felices Y a currar Que la última camisa No tiene bolsillo ¡Vámonos!